Every day, every day, your life is getting harder, every day, every day, you just gotta let it go, every day, every day, you feel like getting younger, just to go on the bullshit and grab another beat Hey, 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 que pasa amiguitos sean todas y todos, bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy acaba de actualizar el día de San Patricio Es, no se como se podría pronunciar en ingles, pero tenemos nuevos paquetitos, nueva venta y nueva forma de jugar Recordemos que el evento se juega de una manera bastante cool y bastante fácil, simplemente de recoger trevores Pero de eso vamos a hablar ahorita, acaba de salir el paquete de Sheamus, el luchador de la WWE, bastante cool, bueno, 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 dice Cofre de Celta, es el del luchador Sheamus, muy bueno, cuesta 299 pesos en mi país Set de Afortunado, 169 pesos en mi país, está bastante, se ve bastante bueno Eh, está el cofre al final del arco iris, que está bastante caro, este contiene los nuevos paquetes, los paquetes antiguos y skin de armas que creo que las van a regalar en el juego, ok Vamos un poquito para acá, para acá y están vendiendo el paquete de guerrero con suerte No sé si vayan a vender el paquete del duende, el de la Rainbow's Elf, porque no está aquí Ok, vamos a como jugar, eh, sale Sheamus, muy bien, bastante cool, cierto Sale el otro duende, que me encanta su sombrero, chicos, me encanta su sombrero, algún día me tengo que comprar uno de esos, dice Consigole, consigue, jeje, consigue treboles de la suerte, elimina enemigos para obtener treboles de la suerte O ollas de oro, u ollas de oro, aquí me he equivocado Caminamos un poquito más y salen las caritas de todos los duendes que ya existen, ok, dice equipos de la buena suerte Utiliza estos sets y consigue más treboles de la suerte, es decir, una de las cabezas te multiplica por 4 y las otras cabezas te multiplican por 2 Vamos a mover para acá y movemos, dice, consigue recompensas exclusivas Y esta arma se ve, jajaja, se ve bastante épica, chicos, el Sheamus con el arma se ve bastante, bro Seguimos por acá y dice, date prisa, la prueba actual termina en 5 días, 15 horas, 47 minutos Según tengo entendido, este evento dura 3 semanas, ¿por qué? porque luego les hablaré de eso Vamos para atrás, vamos a premio, chicos, y aquí nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, un skin bastante bonito Nivel 5, nivel 6, nivel 7 y nivel 8 la cabecita que está bastante épica, ok Regresamos por acá y ok, el día de hoy yo sé que ustedes simplemente quieren ver cosas, quieren ver cosas y sí Muchos me dicen, ¿cómo conseguir los paquetes? pues hoy vamos a comprar estos paquetes, chicos, ¿no? O sí, hoy los vamos a comprar Presionamos por acá, vamos en comprar, porque muchos me dicen, Sheamus nunca compro los paquetes, ok Ok, chicos, ¿cómo no los voy a comprar? Eh, presionamos Eh, no sé por qué el juego se me crasheó, el primer paquete ya lo compré, el segundo también ya lo he comprado La verdad no entiendo por qué se me crasheó, el juego se me cerró Los malditos de él le querían trolearme, le querían trolearme, pero aquí ya tenemos los nuevos paquetes, ok Detalles, eh, ya sabemos cuáles son, ok, chicos Lo que vamos a hacer es que ustedes tienen que reventar de me gustas este video para traerles absolutamente lo más rápido posible la review de estos dos packs Dicho esto, un abrazo, espero que estén bastante bien, recuerden, suerte para conseguir todos los cerebrales y nos vemos en el próximo video Hasta luego Es que se parece a Sheamus, chicos, se parece a Sheamus ¡Gracias!